Pedro Gui 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 Hay en Matancita que dice Pedro Guil Hay en Matancita que dice Pedro Guil Y estas son las puntas del hombre vivir Y estas son las puntas del hombre vivir Y estas son las puntas del hombre vivir Dice Pedro Guil Y en Manor Rubino Dice Pedro Guil Y en Manor Rubino Juntas vos que cojas El mismo camino Juntas vos que cojas El mismo camino Juntas, Juntas, Juntas Yo chiqui Este salete a probar ni bueno Derecho, Derecho Me gusta el papillo Derecho Derecho Bombarga Ahora de un plan Imperfecto Inicia Y en Manor Rubino Y en Manor Rubino Derecho